¡Hola gente! Bienvenidos nuevamente aquí al canal. El segundo episodio de la serie de las sofás para HBO y HBO Max ya se ha estrenado. Y este, al igual que el episodio 1, está lleno de hartas referencias hacia el primer videojuego. Es por ello que en esta ocasión te hablaré sobre todas las referencias que hay en el segundo episodio de la serie de las sofás referentes al primer videojuego que se lanzó hace ya buen tiempo. Cabe resaltar que el episodio abarca desde el momento en el que Joel y Tess descubren que él y tiene una mordida hasta la muerte de Tess. Así que sin más, ¡empecemos! En el nuevo episodio número 2 de la serie se nos explica que el origen de la infección se dio en la ciudad de Jakarta, en Indonesia, en una fábrica de harina y granos. Granos los cuales tuvieron que pasar por una cosecha previa y que durante esa cosecha seguramente se contaminaron, se infectaron con el Cordyceps. De la misma forma como en el videojuego, si bien es cierto que no nos explican que se dio en algún tipo de fábrica, si nos comentan en un periódico al inicio del videojuego, de que todo a esta índole comenzó debido a unas cosechas contaminadas provenientes de América del Sur. En el primer episodio de la serie se hace un hincapié de que los hongos podrían ser una amenaza potencial para los humanos en el futuro. Y no es sino hasta el episodio 2 que se confirma que de todos los hongos, el que comenzó la infección fue el Cordyceps, exactamente su variante Opio Cordyceps. Este es la misma variante que afecta al mundo de Dallas of Fast en el videojuego, ya que en este la variante de Cordyceps que acabó con la humanidad es el Unilateralis, el cual también es conocido como Opio Cordyceps Unilateralis. La forma como se presenta en lo que mira Ellie al despertar tiene un tanto de aire parecido al menú principal del primer videojuego. En el episodio 2, los diálogos que menciona Joel en la conversación de cómo Ellie fue mordida y que él no cree en dicha vacuna que están haciendo las luciérnagas es un tanto parecida a la del videojuego, incluyendo incluso la lisura que dice Ellie hacia Joel. Durante unos breves segundos se hace una toma directa hacia la mochila de Ellie, esto por supuesto es para que podamos ver que los detalles y diseños de esta mochila que tiene Ellie en la serie son los mismos que tiene la Ellie en el primer videojuego. El paisaje de las dos torres de edificio, una recta y otra inclinada, es una calca perfecta del que vimos en el videojuego. En el episodio hay un momento en el cual Tess le pregunta a Ellie cómo es que fue mordida, esta le responde que es debido a que a veces se escapaba de la ZC para ir hacia el centro comercial de Boston, a lo que Tess le responde de que este lugar es completamente prohibido. Este diálogo es casi idéntico al del videojuego, cuando la misma Tess también le pregunta sobre la mordida a Ellie. En el episodio hay una conversación muy interesante de Joel y Tess con Ellie, ya que ella les pregunta si es verdad lo que dice la gente que hay super infectados afuera de la ZC que son capaces de lanzarte esporas explosivas, como también otros que son capaces de ver en la oscuridad como los murciélagos, esto por supuesto son grandes referencias hacia el gordinflon y el chasqueador. Para poder llevar a Ellie con las luciernas deciden pasar por un hotel abandonado pero que está inundado, mismo hotel inundado que en el videojuego también tienen que pasar nuestros personajes para poder llegar más adelante en su camino. Pero claro, en la serie ellos lo hacen fuera de la ZC de Boston, mientras que en el videojuego es en Pittsburgh. Tanto la Ellie de la serie como la del videojuego tienen ese temor a tirarse al agua, esto debido a que ambas no saben nadar. Llega un momento en el episodio que el trío debe de tomar la decisión de ir por el camino corto, este conlleva a que tengan que pasar por un museo, museo del cual es el mismo que cruzan en el primer videojuego, de hecho las exhibiciones que hay en las vitrinas son muy similares o casi idénticas por no decir las mismas que hay en el primer videojuego. Asimismo en ambos lugares, tanto en el videojuego como en la serie, este museo está también infectado por chasqueadores. Quizás esto sea algo mínimo, pero tanto en la serie como en el videojuego, cuando el trío pasa por el museo, hay un pequeño derrumbe de las columnas del mismo edificio. En este episodio ocurre la secuencia que forma parte de la segunda imagen oficial que se presentó hace un tiempo atrás de la serie cuando todavía esta no se lanzaba. La secuencia en la que vemos que Ellie cruza de un edificio a otro, mientras le dice a Joel sobre la vista, también este le pregunta si es lo que esperaba y por supuesto Joel mirando hacia su reloj, es lo mismo como se da en el videojuego en la escena donde Ellie también tiene que cruzar de un edificio a otro, luego también por supuesto de pasar por el museo. En el nuevo episodio de la serie, cuando el trío llega al Capitolio, encuentra un escenario muy negativo, ya que aquí encuentran a las luciérnagas completamente abatidas. De la misma forma en el videojuego, cuando el trío llega al Capitolio y encuentran de la misma forma a las luciérnagas. Los diálogos de la secuencia del trío en el Capitolio es idéntico al del videojuego. Tess desesperándose al ver a las luciérnagas abatidas, preguntando si tenían algún mapa. Tess mencionaba también de que la suerte algún día tenía que acabarse. Ellie también dándose cuenta de que Tess está infectada y mencionándolo. John mencionando su clásico se acabó a Tess y por supuesto también pidiéndole mostrar la mordida. Se acabó Tess. Lo intentamos. Solo vámonos a casa. No, no iré a ninguna parte. La zona en el cuello en donde Tess fue mordida en la serie es la misma donde sufrió la mordida en el videojuego. Casi al final del episodio 2 de la serie, Tess decide sacrificarse para así darle tiempo a Joel y Ellie y puedan escaparse del Capitolio. De la misma forma como en el videojuego, Tess decide quedarse en el Capitolio y sacrificarse para darle tiempo a nuestro dúo. Antes de que Tess muera, podemos ver que un infectado se acerca a ella. Este se trata nada más y nada menos que de un acechador. Mismo infectado que aparece más adelante también en el videojuego. Y ya para finalizar, al terminar el episodio 2 de la serie en la última secuencia, la banda sonora que suena es la misma que pertenece a la segunda entrega del videojuego. Y bueno gente, eso sería todo por el día de hoy. Espero que el video te haya informado que es lo más importante. No quisiera irme si no te desagradecer a todas aquellas personas que son actualmente miembros del canal. En serio gente, muchísimas gracias por tremendo apoyo. Y por supuesto, le damos la bienvenida nuevamente a los Disgots a Terror. Si es que ya viste el segundo episodio de la serie, solamente me queda preguntarte qué tal te pareció. Estuvo a la altura de lo que esperabas o incluso mucho mejor. Y por supuesto, ¿notaste todas estas referencias? Si es que notaste alguna que no mencioné en el video, te invito también a comentarlo abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campanita para que no puedas perderte nuevos videos de noticias de esta franquicia. Como también de los próximos episodios. Conmigo será, ¡hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Adiós!